Quiero confesarte mi amor Que apenas hace algunos instantes que dejé de mirarte Y ya te estoy extrañando Fue un gran regalo de Dios Saber que también a ti te atraigo Gracias mi amor Sabes me sucede algo extraño Cada vez que te veo nerviosa y que sudan tus manos Siento que explota mi pecho Y me dan ganas de ser Quien seque tu sudor en mi lecho Hasta el amanecer Tus sentimientos me vuelven loco Tu figura me excita y engrandeces mi ego Esas palabras curses tan bellas Cuando me hablas chiqueado Me hipnotizas, me ciego Y no hago más Que estar pensando en tus lindos ojos Y estar deseando tus besos Te extraño Te extraño cada vez que te alejas de mi piel y mis labios Deseo poder Deseo poder Darte todo sin medidas ni horarios Que bello placer Poder gozar como nosotros dos Estar enamorados Tus sentimientos me vuelven loco Tu figura me excita y engrandeces mi ego Esas palabras curses tan bellas Cuando me hablas chiqueado Me hipnotizas, me ciego Y no hago más Que estar pensando en tus lindos ojos Y estar deseando tus besos Te extraño Te extraño cada vez que te alejas de mi piel y mis labios Deseo poder Deseo poder Darte todo sin medidas ni horarios Que bello placer Poder gozar como nosotros dos Estar enamorados Te extraño Te extraño Te extraño cada vez que te alejas de mi piel y mis labios Te extraño cada vez que te alejas de mi piel y mis labios Deseo poder Deseo poder Darte todo sin medidas ni horarios Que bello placer Poder gozar como nosotros dos Estar enamorados Qué bello placer poder gozar como nosotros dos Estar enamorados La pasión que nació entre nosotros Le ha pintado mi diosito y a su raya Se nos murió, se nos murió Qué pasó Que ha nacido un sentimiento entre nosotros Que la enterró Que hace que más te extrañe Y que encienda el deseo más fuerte y más sólido Que la pasión Fue el amor Que nos ha confundido todos los deseos Y el corazón Nació el amor Te amo pero no puedo olvidar La llama De la pasión Que se murió ¿Qué pasó? Creo que el cielo me ha mandado una respuesta La pasión Se murió Y ahora sé por qué siento que sigue viva La llama De la pasión Mi amor La llama De la pasión De la pasión De la pasión La llama Fue el amor Que nos ha confundido todos los deseos Y el corazón Nació el amor Te amo pero no puedo olvidar La llama de la pasión Que se murió ¿Qué pasó? Creo que el cielo me ha mandado una respuesta La pasión se murió Sí mi amor Pero ha nacido este sentimiento tan bello y profundo El amor Sí Amor y pasión Juntas ¿Sabes por qué mi amor? Porque la pasión Sí la pasión que murió Reencarnó en nuestro amor La pasión Sí La pasión que murió Reencarnó en nuestro amor Reencarnó en nuestro amor La pasión que murió Reencarnó en nuestro amor Tengo tantas cosas que decirte mi amor Me estoy volviendo loco, loco de amor por ti Enamorado desde la primera vez Que vi tus ojos y tu mirada se metió, mi amor En mi corazón he tenido tantas veces la sensación Que estás aquí conmigo, te he soñado muchas noches mi amor Y cuando despierto y veo que tú no estás Me quema el frío y tengo que decirte urgente que Te necesito Urgentemente tengo que decirte que te necesito Urgentemente tengo que decirte que no es un capricho Urgentemente tengo que decirte que Te amo Urgentemente tengo que decirte que no es un capricho Muchas veces la sensación Que estás aquí conmigo, te he soñado muchas noches mi amor Y cuando despierto y veo que tú no es un capricho Me quema el frío y tengo que decirte urgente que Te necesito Te necesito Urgentemente tengo que decirte que te necesito Urgentemente tengo que decirte que no es un capricho Urgentemente tengo que decirte que Te necesito Urgentemente tengo que decirte que Te necesito Urgentemente tengo que decirte que no es un capricho Urgentemente tengo que decirte que Mi amor Te amo Urgentemente tengo que decirte que Mi amor Mi amor Te amo Me gustan tus ojos Me gusta Me gusta tu boca Me aloca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente Tu ayer Me gustas Me gustas Me gustas Me gusta todo Todo me gusta Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Me gustan tus manos Sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera Tocar Tu alma Me gusta Tu alma Me gusta Tu alma Me gusta Me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando Que me quieres Soñar de seis Soñar de seis Soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Medio despistado Pecado 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 Fuera No soñar También Poder Tocar Tu cuerpo De cuerpo De cuerpo Y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñar de seis Soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñar de seis, soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Música Se va muriendo el corazón porque te fuiste Por más que intento no lo puedo conformar Echocandado a su dolor, no quiso abrirme Y yo le pido que no deje de latir Se va muriendo el corazón y no hay remedio Por más que intento no lo puedo alimentar Le pido a Dios que me ilumine desde el cielo Que en la lluvia no se vuelva tempestad Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Si ya no vuelves, en tu conciencia quedará Si tú no vuelves, morirá Y yo también, con su dolor me moriré Si no vuelves, si no vuelves Por más que intento no lo puedo alimentar Le pido a Dios, le pido a Dios Le pido a Dios que me ilumine desde el cielo Que en la lluvia no se vuelva tempestad Si tú no vuelves, si tú no vuelves, morirá Si ya no vuelves, en tu conciencia quedará Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Si ya no vuelves, en tu conciencia quedará Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Y yo también, con su dolor me moriré Si no vuelves Te vas amor Si así lo quieres, qué le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Música Música Quiero llorar Y me destroza Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Música Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Música Será tu cárcel y nunca saldrás Música Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Música Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy dejas Música Música Por fin nos quedamos solos Juntos los Juntos los dos Llegó el momento indicado De hacer el amor Entre tu nervio y el mío Bailemos esta canción Que nos tiene enamorados Enamorados del amor Música Tus manos tan delicadas Recorren mi piel Tus caricias excitadas Me saben a miel Y mientras rosas mis labios Música Quiero besarte también Música Voy deslizando mis labios Comienzo en tus pies Besando todo tu cuerpo Hasta estremecer Tus partes más delicadas Y tú desnudes Tus piernas bellas Torneadas Me hacen gritar de placer Música Siente como escurre la pasión De mis manos Siento como quema tu calor Piel a piel Siente que al hacer el amor Nos saciamos Y volamos al cielo Te amo y me amas Te excito y me excitas Al nivel de extasiarnos Hasta terminar juntos Exhaustos felices De saber que encontramos Mi amor Los dos nuestro punto G Música Ya terminó la batalla Y luces también Me pides que no me aleje Y dices también Mi amor Abrázame fuerte Dime que todo está bien Música Es tanto lo que te amo Te juro bebé Te juro bebé Seré fiel Te lo aseguro Sé que tú también Juremos amor eterno Y hazme el amor otra vez Música Siente como escurre la pasión de mis manos Música Siento como quema tu calor Música Siente que al hacer el amor Nos saciamos Y volamos al cielo Te amo y me amas Te excito y me excitas Al nivel de extasiarnos Hasta terminar juntos Dos exhaustos felices De saber que encontramos Mi amor Los dos nuestro punto G Música Música Que bello es ver la mañana Después del placer Unidos cuerpo con alma En un solo ser En un solo ser Te amo tanto Y me amas Que es lindo saber Que gracias a esta canción Descubrimos Descubrimos Los dos nuestro punto G Música 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 Por azares del destino Dios te puso Dios te puso en mi camino Para hacerme muy feliz No podría vivir sin verte Sin oírte y sin besarte Porque eres lo más bonito Que me pudo suceder Música Música Yo jamás Había sentido Lo que era un amor bonito Hasta que te conocí Nunca vayas A dejarme Porque yo sin tu cariño Prefiero mejor morir Voy a pedir Voy a pedirte Que grites Que me adoras Con locura Que mis besos Y mis manos Lo son todo para ti Que jamás Vas a dejarme Díselos a todo el mundo Que también sientes lo mismo Que también sientes lo mismo Que no podrías vivir sin mi Música Fue tu lindo pelo negro Y esos labios tan bonitos Lo que me hizo enloquecer Esa preciosa figura Y ese don de ser tan pura Por eso es Por eso es Que yo lo grito Que eres la mejor mujer Música Yo jamás Había sentido Lo que era un amor bonito Hasta que te conocí Nunca vayas Nunca vayas A dejarme Porque yo sin tu cariño Prefiero mejor morir Voy a pedirte Voy a pedirte Que grites Que me adoras Con locura Que mis besos Y mis manos Lo son todo para ti Que jamás Vas a dejarme Díselos a todo el mundo Que también sientes lo mismo Que también sientes lo mismo Que no podrías vivir sin mi Por azares Del destino Que en el mundo Confio No 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 ¡Gracias por ver! Creíste que era fácil mi amor, arrancarme de tu alma Creíste que pronto ibas allá, en tu vida la calma Pero no lo lograste mi amor, sé que aún me recuerdas Sé que has llorado mi ausencia, que extrañas mis labios Y mis caricias sinceras Te di dinero, te di cariño, te di ternura Y tú lo despreciaste Te valió más el cariño de aquel hombre que nunca supo valorarte Y ahora pides que te devuelva yo mi cariño Y corrija mis detalles Y aunque me duele saber que estás jugando conmigo Seremos buenos amantes Nunca he logrado olvidarte Amor siempre te recuerdo Y aunque pase lo que pase no dejaré de adorarte Porque mi amor es eterno Amor siempre te recuerdo Amor siempre te recuerdo Te di dinero, te di cariño, te di ternura Y tú lo despreciaste Te valió más el cariño de aquel hombre que nunca supo valorarte Y ahora pides que te devuelva yo mi cariño Y corrija mis detalles Y aunque me duele saber que estás jugando conmigo Seremos buenos amantes Nunca he logrado olvidarte Amor siempre te recuerdo Y aunque pase lo que pase no dejaré de adorarte Porque mi amor es eterno Y aunque pase lo que pase no dejaré de adorarte Porque mi amor es eterno Y aunque pase lo que pase no dejaré de adorarte Porque mi amor es eterno Y aunque pase lo que pase no dejaré de adorarte Porque mi amor es eterno Amor Amor estoy consciente que yo No fui el primero en tu vida Que robara tu virginidad Tu intimidad y tus días De felicidad Amor 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 no me interesa saber Quien compartió tu pasado Solo me queda reconocer Amor no me interesa Que bendigo al que te ha amado Y que te hizo mujer Bendito por haberte enseñado A besar de esa manera Amor no me interesa A compartir tus bellas caricias Amor no me interesa 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 Amor Amor no me interesa saber Quien compartio tu pasado Solo me queda reconocer Que bendigo al que te ha amado Y que te hizo mujer Bendito por haberte enseñado a besar de esa manera A compartir tus bellas caricias y en la cama esa entrega Tu cuerpo Tus caricias Mi amor Y el calor de la pasión Amo saber que tu virginidad la robara otra persona Amo saber que te tuvo entre sus brazos y te sentiste sola Amo saber que dejó libre en tu vida el mayor de tus tesoros El que hizo que te amara con todo el alma mi amor Es virgen Es virgen tu corazón Amo sabroso Amo sabroso Amo sabroso Que bello es tener riquezas Que bello es tener amores Que bello es vivir la vida Compartiéndola dos corazones Pero nunca nada podrá compararse Con la dicha de tener un hijo Y hoy mi Dios que es tan grande y divino Me ha heredado el regalo más lindo Hijo de mi corazón Qué bonito se siente ser padre Has nacido en las manos de Dios Que ha tocado el vientre de tu madre Que con llanto y dolor te ha parido Toda mi admiración y respeto Le agradezco haberme dado el fruto Del amor tan grande que le tengo Los amo a los dos Los amo y amaré Eternamente Bendita mujer Ahora Para Para Esta canción, hijo mío Fue para tu nacimiento Y si algún día el Señor me recoge Cantaré mis versos desde el cielo Para que cada que los escuches Sepas que te está hablando tu Padre Pa' decirte lo mucho que te amo Y amaré en donde quiera que yo ande Hijo de mi corazón Hoy comprendo y valoro la vida Hoy que te tengo aquí entre mis brazos Comprendí aquello que me decían Cuando se preocupaban mis padres Mis viejitos Como los extraño Y quisiera tenerlos cerquita Pa' escucharlos decir de sus labios Hijo de mi corazón Hoy comprendo y valoro la vida Hoy que te tengo aquí entre mis brazos Comprendí aquello que me decían Comprendí aquello que me decían Cuando se preocupaban mis padres Mis viejitos Mis viejitos Como los extraño Y quisiera tenerlos cerquita Pa' escucharlos decir de sus labios Lo que ahora te digo Lo que ahora te digo a ti Con todo el corazón en esta canción Hijo mío Hijo te amo Te amo y amaré Eternamente En ti viviré Te amo hijo mío Te amo y amaré Eternamente En ti viviré Te amo hijo mío Te amo y amaré 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 Eternamente Te amo y amaré Te amo y amaré Te amo y amaré En ti viviré En ti viviré En ti viviré Oye Mariano, vamos a compartir tus canciones con el mundo, chico Amor, amor estoy consciente que yo No fui el primero en tu vida, que robara tu virgida Tu intimidad y tus días de felicidad Amor, amor no me interesa saber Quien compartió tu pasado, solo me queda reconocer Que bendigo al que te he amado y que te hizo mujer Bendito por haberte enseñado a besar de esa manera A compartir tus bellas caricias y en la cama esa entrega Tu cuerpo, tus caricias, mi amor Y el calor de la pasión Amo saber que tu virginidad la robara otra persona Amo saber que te tuvo entre sus brazos y te sentiste sola Amo saber que dejó libre en tu vida el mayor de tus tesoros El que hizo que te amara con toda el alma, mi amor Es virgen tu corazón Bendito por haberte enseñado a besar de esa manera A compartir tus bellas caricias y en la cama esa entrega Tu cuerpo, tus caricias, mi amor Y el calor de la pasión Amo saber que tu virginidad la robara otra persona Amo saber que te tuvo entre sus brazos y te sentiste sola Amo saber que dejó libre en tu vida el mayor de tus tesoros El que hizo que te amara con toda el alma, mi amor Es virgen tu corazón Es virgen tu corazón Amo saber que 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 no eres solo para mi Y que es virgen tu corazón, tu corazón Amo saber que es virgen tu corazón Amo saber que es virgen tu corazón Oye, tu corazón Tu corazón para mi es la vida, la vida Amo saber que es virgen tu corazón 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 Gracias.